En rueda de prensa, el portal Wikileaks denunció una operación de espionaje a Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. El editor jefe del portal, Christine Harfson, señaló que gran parte del material procede de cámaras instaladas en el interior de la sede diplomática. Asegura que fueron extorsionados por un grupo de ciudadanos españoles que les pidieron dinero a cambio de documentos, grabaciones de las cámaras y cientos de fotografías, por lo que han puesto el caso en manos de la policía española. Pedían tres millones de euros o caso contrario lo publicaban en la prensa. No es difícil ver que eso es una extorsión. El ex cónsul de Ecuador en Londres hasta el año pasado, Fidel Narváez, también estuvo en la rueda de prensa. Las cámaras usadas en el último año tienen la capacidad de grabar audio. Toda reunión mantenida con abogados, doctores y no muchos visitantes han sido grabadas. La abogada de Assange, Jennifer Robinson, anunció que insistirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopten medidas cautelares que protejan a Assange. Esta denuncia de Wikileaks se da a apenas horas de que el canciller José Valencia publicara el siguiente tuit. La asamblea nacional me ha convocado este jueves a las 9 horas 30 para informar sobre el asilo al señor Juliana Sánchez. Reportaré en detalle sobre su situación en la embajada, incumplimientos de protocolo y apreciaciones jurídicas del Estado ecuatoriano. Además, hace unos días Valencia informó que se está realizando una investigación dentro de la embajada en Londres. Ahora la expectativa se centra en conocer si tras las revelaciones que realiza el canciller en la asamblea se determine si concluye o no el asilo otorgado al hacker australiano. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.